Mediante una tarea de registro y control y una coordinación interinstitucional con nuestra Fiscalía Cuarto, la EDA del CETE y Caldas, nuestra tercera brigada, el Batallón de Alta Montaña número 10, adscrito a esta unidad, tropas del Batallón San Mateo, adscritos aquí al Departamento de Orizaralda, se realizaron 17 diligencias de allanamiento, el cual se logró la captura por orden judicial de 18 individuos por el delito de actividad monopolística, de arbitrio dentístico, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito. Efectuaron unos allanamientos. Nuestros asociados del CETE y de la Fiscalía y del Éxito Nacional, en este momento vamos a materializar una orden de captura en su contra, expedida por el Departamento Municipal de Jaicedonia Valle, y la orden de captura en la 202. Demanado por la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Cuarto, seccional del municipio de Manizales, Caldas. Este era un GDO denominado Apolo, el cual estaba al servicio de la Inmaculada, mediante la modalidad de que le retribuían económicamente a la Inmaculada. De igual manera, es de anotar que este grupo de delincuencia organizada trabajaba indirectamente con el Grupo Armado Organizado del Frente 57, quien delinque en los departamentos de Valle, Cauca y en el norte del Tolima. El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones militares para desmar las actividades ilícitas que afectan la integridad y las economías que actúan dentro de la legalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!